Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa ¿Es posible tener paciencia en un mundo de impaciencia? ¿En un mundo cuando somos atacados y parece que la única lógica es defendernos de la mejor manera? Paciencia. ¿Será posible en esta última generación? Apocalipsis 14, 12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La paciencia es una de las características de Dios que se presentan en la Biblia. El apóstol Pablo habla del Dios de la paciencia. Y cuando Lucifer comenzó su rebelión en el cielo, Dios la podría haber aplastado mientras ésta se hallaba en su estado inicial, pero no lo hizo. Pacientemente permitió que el pecado siguiera su curso, porque si hubiera destruido a Satanás y sus seguidores antes que tuvieran la oportunidad de demostrar la malignidad del pecado, los seres leales del universo siempre habrían alimentado la duda en cuanto a si Satanás no habría tenido razón después de todo. Habrían seguido sirviendo a Dios, no porque lo amaran, sino porque lo habrían temido. Los estudiantes de la Biblia dividen los atributos de Dios en dos categorías, los comunicables y los incomunicables. Los atributos comunicables de Dios son la paciencia, la misericordia, la justicia, el amor, etc. Y sus atributos incomunicables son, entre otros, la omnisapiencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Estas últimas son incomunicables por la sencilla razón de que si las poseyésemos seríamos dioses. Y eso jamás ocurrirá. Y por otra parte, tenemos el privilegio de participar de sus atributos comunicables. La paciencia es una de las características de las cuales participa el pueblo remanente de Dios. Y nuestro versículo hoy nos habla de la paciencia de los santos, la aceptación paciente del proceso refinador de la vida, el no tomar represalias cuando se nos insulta, desarrolla y pula el carácter cristiano bajo los efectos abrasivos de la adversidad. Estas son las marcas del verdadero cristiano. Con la excepción de algunas demoras aparentemente ineludibles, no hay nada que pruebe la paciencia más duramente que verse sometido a la injusticia en nombre de la justicia, a la persecución innoble en nombre de elevados principios, y a recibir maldición en el nombre de Dios. Pero sabes, el verdadero cristiano soporta todo eso. No porque espera una recompensa terrenal, sino porque así es su Padre celestial. Contempla más allá de lo visible, y lo soporta todo como si viera al invisible. Los santos, como lo describe Apocalipsis, el pueblo remanente de Dios en nuestro versículo, manifiestan paciencia, y esa palabra quiere decir aguante, quiere decir en inglés endurance, porque aman la ley de Dios, y porque al hacerlo no hay para ellos tropiezo, como dice el salmista. Son pacientes porque, como su Salvador y Maestro, se aferran por fe a su Padre celestial. En otras palabras, han descubierto que esa es una mejor manera de vivir. Amén. Amén.